Los productores de Apronor se refirieron a la decisión del gobierno de revalorizar el dólar soja en 200 pesos para impulsar la llegada de más fondos a las arcas del Estado. Con esta mejora habrá que ver qué decisión toman los productores. Es un universo muy reducido de productores, el que tiene algo de stock de soja. En el caso nuestro, en nuestra zona, la mayoría, yo produco 200 hectáreas y bueno, he vendido todo lo que he cosechado porque la cosecha ha sido floja, vos lo sabés, por un problema climático y hubo que vender todo para poder cubrir los compromisos que teníamos, los costos y demás. Encima la soja es lo primero que uno cosecha, después viene el maíz y bueno, es lo primero que vende para cumplir los cheques y los compromisos. Así que acá no, te diría que en el común denominador de los productores no se va a poder aprovechar esta medida. Seguimos cayendo en medidas que no son de política agropecuaria, porque la política agropecuaria debe hacerse a mediano o a largo plazo. Son medidas fiscales para tratar de saciar la sed de dólares que tiene el Banco Central. Entonces no se puede tomar medidas siempre pensando en qué es lo que necesita el Estado y no pensando en qué es lo que es bueno para el sector para que produzca más y para que genere mayor actividad económica.